Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial de arte y diseño el día de hoy explicaremos dos opciones que son muy importantes que es la rotación de los objetos y el reflejo de los mismos ok, para entrar en materia voy a dibujar una elipse elijo mi herramienta selección para poder entrar a las opciones de rotación el objeto debe de estar seleccionado como ustedes lo están viendo una vez que está seleccionado le debo de dar clic sobre él y me van a aparecer en las esquinas estos tiradores de rotación y otras que son de inclinación como ustedes lo están viendo aquí pero lo más importante es esto que está aquí el centro de rotación el centro de rotación me va a permitir dirigir hacia donde se va a hacer la rotación es decir, como está en el centro y al darle clic sostenido en cualquiera de las esquinas aquí no importa que esquina vamos a elegir le damos clic sostenido y empieza a girar sobre ese centro de rotación el movimiento que yo voy haciendo se hace a través de grados si ustedes se fijan en la parte superior de la barra de propiedades aparece una serie de números que indican la rotación del objeto hasta alcanzar los 360 grados o llegar a su punto de origen de como lo fuimos moviendo ¿verdad? por eso cuando uno rota y al hacer una rotación precisa pues debe de entender que estas se mueven a través de grados esto le puedo dar clic sostenido y colocarlo por ejemplo en la posición que yo quiero puedo elegir por ejemplo un texto y me van a aparecer las mismas opciones opciones que me permiten hacerlo más grande pero también al darle clic me van a aparecer las opciones de rotación ahora, el centro de rotación es un punto que me va a permitir moverse hacia cualquier otra posición es decir, yo tengo aquí un rectángulo le doy clic a él aparece el centro de rotación puedo mover mi centro de rotación hacia cualquiera de los lados que yo quiero incluso afuera de mi objeto si este fuera el caso por ejemplo lo voy a colocar aquí ahora mi centro de rotación es ese y mi objeto va a girar en torno a ese centro de rotación que acabo yo de elegir ¿verdad? cuando los centros de rotación yo quisiera que fuera más preciso es decir cuesta mucho trabajo llevar el centro de rotación por ejemplo a esta esquina y que sea exactamente la esquina en donde se encuentre ya que lo estoy moviendo pues de una manera de arrastrarlo ¿verdad? de la mano alzada estarlo moviendo así para que el centro de rotación quede perfectamente en la posición que yo quiero ya sea en las esquinas o en los lados presiono la tecla control y lo puedo mover y estando presionada vean puedo moverlo la tecla control con el centro de rotación no funciona afuera de mi objeto solamente adentro y se va colocando en cada una de las partes que están aquí por ejemplo aquí suelto el ratón y suelto la tecla control y vean gira alrededor de esa esquina ¿qué pasa? si ahora quiero que mi centro de rotación esté en otra de las esquinas bueno presiono control clic sostenido y lo puedo llevar y con esto lo puedo girar de este lado ¿qué pasa si yo lo quiero aquí en el centro? porque uno de los problemas es regresarlo aquí al centro ¿verdad? le presiono control clic sostenido y lo muevo al centro y con eso ya está suelto el ratón y después la tecla control observen al ser un movimiento de grados estos también pueden estar controlados voy a borrar estos objetos voy a crear una nueva elipse y observen si yo presiono la tecla control y elijo una de las esquinas esta se va a mover a una opción predeterminada de 15 grados ustedes podrán notarlo en la parte superior de la barra de propiedades vean 15 30 45 60 75 90 y así vamos ¿vean? se va moviendo de esa manera una vez que ya está en la posición que yo quiero suelto el ratón y después la tecla control y se movió a una razón de 15 grados y observen vamos a suponer que quiero hacer una figura de un átomo presiono control y la pongo aquí ¿qué hago para tener otra igual? pues bueno utilizamos una de las técnicas que vimos anteriormente en las operaciones que es la de operación botón derecho una vez suelto el ratón y después la tecla control puedo seleccionar los dos clic control clic sostenido observen botón derecho una vez suelto el ratón y después la tecla control y ya tengo una figurita como esta utilizando las técnicas de control con duplicado observen voy a hacer otra vez otra elipse ¿verdad? y elijo la herramienta selección clic control la muevo aquí ya vimos nosotros que si presiono la tecla control y la muevo esta se mueve a razón de 15 grados ¿qué pasa si yo no quiero que se mueva en 15 grados? quisiera que se moviera tal vez en 10 grados porque yo necesito varias de estas si son 360 grados y los voy a dividir entre 10 bueno puedo utilizar la calculadora 360 entre este 10 grados yo voy a dibujar 36 figuritas es decir entonces que ¿qué hago yo para poder hacer esto? bueno me voy al menú herramientas personalización editar y en lugar de ángulo de restrición de 15 le pongo 10 aceptar vean control clic sostenido y ahora se mueve a 10 grados botón derecho una vez y ahora si control D para duplicar si tienes dudas en esto pues revisa otra vez el tutorial donde tratamos estos temas ¿ve? seleccioné puedo seleccionar todos y hacerlo más pequeño si quisiera y observen estamos teniendo objetos fáciles utilizando la técnica de rotación esto se puede hacer con cualquier objeto recuerden elige ahorita yo una elipse pero pues pude haber elegido un rectángulo o una línea por ejemplo una línea voy a crear una línea vertical clic a la línea salen los tiradores si yo la muevo se va a mover a razón de 10 20 ok botón derecho una vez control D y observen tengo yo otra figura como esta ¿verdad? puedo agregarle una terminación de flecha ya que vimos esto ¿verdad? ¿verdad? y tenemos una figurita como esta aquí ok utilizando operaciones muy sencillas que son las de rotación lo más importante vamos a suponer que yo quiero hacer más bien voy a hacer un cuadro aquí y quiero que estos se vayan dibujando de este lado acá pero yo quiero este 17 cuadros ¿qué tendría yo que hacer para saber calcular el número de grados que debe de ser para poder distribuir de 17? bueno divido 360 que corresponde a todo el círculo ¿verdad? a toda la vuelta completa entre 17 que es el número de objetos que quiero y mi ángulo debe de ser de 21.17 bueno lo vamos a hacer exactamente así como me lo está mandando 21.17 ¿qué tengo que hacer? herramientas personalización editar ángulo de restricción 21.17 aceptar ok bueno ya que está así lo tengo que sacar de mi centro de rotación casi teniendo una muy buena vista ¿verdad? siguiendo como no puedo utilizar la tecla control y no hemos visto otras opciones pues tengo que hacerlo así perfecto ya lo saqué control clic sostenido y vean se va a mover a esa razón botón derecho una vez control D vean y va a quedar como lo habíamos calculado nosotros ya tengo otra figura ahí perfecto eso es con respecto a la rotación por ejemplo cualquier cosa puede serse ¿no? por ejemplo si yo dibujo un círculo y lo saco del centro de rotación aquí pues este se va a mover en torno a ese centro de rotación ¿verdad? ok vean lo voy a colocar aquí y vamos a hacer algo botón derecho una vez pero utilizando control y vean ¿si? quedó perfecto ¿por qué? porque la rotación que estoy utilizando pues es una rotación que calculamos bien pues con la ayuda de la calculadora para que se repartieran perfectamente bien los ángulos o los grados de rotación observen vean botón derecho una vez y este lo puedo poner de negro ¿verdad? voy a moverlo aquí y este lo vamos a poner de blanco este lo pongo aquí lo selecciono y lo voy a colocar aquí perfectísimo ahí está o lo puedo mandar atrás vean y creo yo pues objetos con diferentes voy a quitarle la línea para que ustedes vean ahora cómo se ve ¿verdad? y varios diseños que pueden ir saliendo a partir de esto les repito cualquier cosa puede hacerse por ejemplo vamos a suponer una letra por no escribir todo pongo el centro de rotación aquí con control ¿verdad? puedo moverlo yo botón derecho una vez y después lo giro con cualquier cosa se puede hacer ¿verdad? no necesariamente debe de ser siempre un determinado objeto esto va a depender de lo que yo quiera ir haciendo puedo tener un dibujo ya terminado y girarlo rotarlo como yo quiera y se va a poder hacer ¿verdad? vamos a suponer esta letra la saco del centro de rotación lo saco saco el centro de rotación lo pongo aquí ¿verdad? botón derecho una vez y observen ahí está si es que yo quisiera hacer algo muy parecido a esto es decir por ejemplo este todavía no es el tema pero les voy a poner un ejemplo de esto voy a hacer un triángulo perfecto y voy a ayudarme un poquito de este círculo que puse acá voy a hacer que gire voy a ponerlo casi en el centro y lo voy a mover de esta manera aquí así vamos a ver si coinciden bueno vamos a hacer que coincidan para que se vea bien entonces vamos a suponer que yo quiero uno aquí ¿verdad? otro aquí y así alrededor entonces voy a corregir mi ángulo de rotación le voy a poner herramientas personalización editar y le voy a poner 45 giro 45 90 perfecto puedo seleccionar todo esto con otra opción que se llama soldar y vean tengo una figurita como esta puedo darle click botón derecho girarlo botón derecho ahí está perfecto y tengo otra figura como esta seleccionamos botón derecho giro aquí botón derecho para duplicar y así y así podemos ir teniendo varias figuras que empezó con una simple herramienta esas son las opciones de rotación lo más importante es que siempre tengas presente que puedes utilizar la tecla control corregir su ángulo de rotación duplicar y mover el centro de rotación a cualquier lugar y te va a permitir pues crear diseños distintos ¿verdad? por ejemplo este aquí así vamos a poner y giro este acá por aquí lo pongo control control D ya no quiero para ese lado lo muevo ahora para acá lo giro control D ¿ve? lo giro ahora para acá voy a moverlo aquí control D y así uno va creando pues diferentes diseños ¿verdad? ha estado teniendo pues presente algo en la cabeza ¿no? para poder llevar a cabo esto si no pues es muy difícil poderlo hacer el siguiente de los temas es la opción de reflejar cuando yo dibujo un objeto como este y quiero tener uno igual en la parte de abajo como una especie de reflejo porque lo que quiero hacer es tal vez una sombra por ejemplo a este le voy a poner negro y quiero ponerlo acá otro igual bueno puedo agarrarlo de la parte superior y reflejarlo ¿vean? pero si yo utilizo botón derecho una vez creo una copia de reflejo de él pero no está exacta la copia es decir voy a utilizar la letra A observen este le doy clic sostenido aquí y le empiezo a mover y pues la letra se va modificando no va siendo una letra igual del mismo tamaño como estaba antes ¿vean? ya que cuando uno la va moviendo para reflejarla pues también sufre variaciones en su tamaño ¿cómo hacemos nosotros? para que no suceda esto bueno recurrimos a la tecla milagrosa que es la tecla control control clic sostenido y observen hacemos un reflejo exacto de esto si lo quiero reflejado como espejo botón derecho una vez suelto el ratón y suelto la tecla control igual aquí es decir a esta le puedo poner negro y a esta le puedo poner yo un degradado ¿verdad? este un degradado que sea vamos a ponerle 90 yo creo que así está bien y aquí está y le vamos a utilizar otra herramienta que se llama transparencia y la vamos a hacer más transparente y ven es como si fuera un espejo es el reflejo observen este aquí control botón izquierdo lo reflejo botón derecho una vez ok le pongo aquí puedo mover esto ¿verdad? y aplicarle este un degradado ¿verdad? un degradado que vaya de aquí a acá yo creo que me gusta así así sí me gusta bueno y ya con eso le damos aceptar igual puedo utilizar una transparencia todavía no lo vemos pero pues es importante que sepas hacia dónde vamos ¿no? ve ese es el reflejo ¿no? yo puedo reflejar cualquier objeto que yo quiera utilizando esta técnica volvemos a lo mismo si yo utilizo la tecla control pues esta va a ser la vida más fácil ¿no? en la cuestión del diseño puedo hacer un círculo puedo aplicarle yo un degradado por ejemplo este aquí le voy a quitar la línea y lo voy a reflejar botón derecho una vez ahí está ¿verdad? este mismo si yo quiero pues le puedo poner simplemente un color fijo este lo voy a reflejar un poco para acá y si quiero también le puedo poner un poquito de transparencia para que se vea con esta opción como de sombra ¿no? igual yo puedo hacer este un texto todas las herramientas que nosotros estamos viendo se pueden utilizar con cualquier otro objeto control lo voy a reflejar botón derecho una vez ahí está observen le puedo poner un gris tenue y ya he creado un reflejo como de sombra después podemos meterle más cosas pero pues el tema todavía no llega hasta ahí simplemente estamos viendo la rotación y el reflejo de los objetos cualquier objeto vuelvo a repetir recuerden las cosas que nosotros dibujamos en Corel son este objetos ¿verdad? ya sea una línea muy simple o un objeto muy sofisticado se va a llamar objeto voy a moverlo aquí control D ahí está ¿ven? y por último vamos a ver un ejemplo este voy a agregar una hoja nueva voy a meter estos objetos aquí para que no me aparezcan en ningún otro lado perfecto ahí está me falta este y este círculo feo aquí está bueno ok vamos a voy a eliminar este que está aquí vamos a crear un efecto que nosotros llamamos este fractal un fractal es el dibujo que se va creando ya sea el mismo dibujo aumentándose o disminuyéndose por ejemplo la forma del caracol la figura que tiene es una figura que va aumentando siempre es la misma figura pero se va haciendo siempre a una escala mayor ese es un fractal y eso es más o menos lo que nosotros vamos a hacer voy a crear una elipsia que sí y vamos a aumentarle nosotros el tamaño pero que vaya también ella rotando entonces control vean o sin control aquí está botón derecho una vez sigue esto seleccionado no debo de perder eso le voy a dar otra vez clic aquí porque yo quiero hacer más pequeño esto control D vean y he hecho un dibujo como este observen verdad esto es un fractal es un dibujo que se va haciendo se va haciendo más grande a medida o más pequeño a medida que va avanzando en su en su desarrollo o su crecimiento verdad cualquier cosa se puede hacer así cualquier cosa por ejemplo si yo dibujo un cuadro y lo giro desde el centro por ejemplo ahí botón derecho una vez verdad shift y lo voy a hacer más pequeñito así ahí está ahora sí control D vean si obviamente después vamos a hacer ejercicios de muchas cosas con respecto a esto simplemente para que tú veas las cosas que nosotros podemos ir combinando bueno es momento de que hagas tus apuntes si tienes alguna duda sugerencia o comentario no dudes en escribirnos gracias no dudes no dudes no dudes no dudes Gracias.